¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal, hoy venimos con otro producto de Dell que ha decidido colaborar con mi pequeño canal y en este caso es un monitor, estamos hablando de un Dell UltraShark de 25 pulgadas modelo U25-18D Este monitor de Dell, que como digo es el modelo U25-18D, pues es un monitor digamos que para el uso cotidiano para productividad y podemos conectarlo a otros equipos o a equipos portátiles, así que vamos a tener un buen complemento para nuestro sistema en casa incluso con la conexión de ambos bonitones utilizando el DisplayPort Vamos a ver la caja por encima que no tiene mucha película, tiene la parte frontal, el logotipo de él más un vistazo frontal de la pantalla con la tecnología Infinite Edge que se denomina que habla o más bien se radica en el uso casi imperceptible de los bordes En la parte de arriba tendríamos un asa, que esta caja ya tiene subida y tenemos también pues el modelo del que estamos hablando En un lateral vamos a tener los pack numbers, serial numbers y todas estas historias y el modelo en concreto U25-18D Parte trasera de la caja, vamos a ver pues la parte trasera también del monitor donde vemos pues un poco como está construido y aquí vamos a ver todas las conexiones que trae este dispositivo aquí debajo que ya analizaremos más adelante y aquí pues una pequeña propaganda del uso de productividad, etc. y aquí también hablan del tamaño y bueno, el tamaño, el radio, la circunferencia del mismo En el otro lateral pues tenemos también propaganda nos dice el modelo, nos dice también que es el monitor de 5 pulgadas UltraShare y aquí pues bueno, como digo, en varios idiomas nos explica cómo ajustarlo y demás que esto pues lo vamos a ver Y en la parte de abajo, aparte de roña, pues también trae un código de barras y bueno, la reciclable, la caja, etc. Ahora vamos a abrir y ver qué contiene esto Abrimos la caja y aquí nos vamos a encontrar un montón de cosillas Lo primero, el manual de montaje de la peana y imagino que pues un poco lo que trae Esto es pues indispensable para hacer el montaje También tenemos un CD que trae documentación así como drivers Una parte también muy importante es una hoja que nos cuenta cómo está calibrado de serie este monitor por si queremos o volverlo de fábrica o queremos pues cambiar algunos parámetros viendo cómo está la calibración La verdad es que es muy interesante también Cable de fuente de alimentación para alimentar, valga la redundancia, el monitor Otro cable es un cable USB tipo 3, o sea USB 3 para conectar también pues al monitor y que tengamos una salida USB Mini DisplayPort a DisplayPort, también interesante para los que queráis conectar más de un monitor o tengáis otro tipo de equipos Ahora lo que tenemos aquí es la peana, es decir, la parte que va a estar sujetando el monitor Digamos que esto se pondría así y aquí vendría el palo que sujeta el dispositivo y este sería el anclaje que hay que pues apretar de forma manual y fácilmente Tiene también gomas que sujetan el monitor para que no se resbalen en la mesa Y por último aquí el mástil por así decirlo que es el que va a ir conectado a la parte inferior de la peana y esta parte va a ser la que se incruce en el monitor Y en esta sección de caja tan extraña hemos terminado Ahora levantamos y obviamente lo que nos encontraremos es el monitor boca abajo y que vamos a sacar pues eso, para ver las conexiones y explicar un poco más qué tipo de panel, qué es lo que trae, cómo se monta, etc. La verdad es que pesa poco, no pesa demasiado Ya que, hombre, la mitad de la construcción trasera es plástico Vamos a tener aquí en medio la conexión del anclaje este que hablábamos y vamos a tener en la parte inferior los conectores de los que vamos a hablar Vamos a tener, bueno, primero el de alimentación obviamente un HDMI, un DisplayPort de salida, un mini DisplayPort de salida, un DisplayPort de entrada trae un H, o sea, un conector de línea un conector de USB 3.0, que es el cable que hemos visto anteriormente un puerto de USB 3 y otro puerto de USB 3 que tiene capacidad de carga Estos son todos los conectores que tiene este monitor, no está nada mal Al darle la vuelta vamos a tener un plástico donde vamos a ver la resolución que es Quad HD, es decir, 2560 x 1440 en 25 pulgadas y en varios idiomas cosillas, certificación energética, reciclable, etc. Y vamos a tener el monitor que va a ser, obviamente, y como está acostumbrado de él y debería hacer Apple, no quiero señalar un monitor mate Aquí lo tenemos montado, pensaba que iba a ser más difícil pero nada más lejos de la realidad Primero encajamos la parte inferior apretando la tuerca que viene debajo esto hace que se ancle y, además, como estáis viendo, pivote y luego se encaja simplemente la parte del brazo esta se encaja y aquí veis el botón que es de expulsión y, bueno, ya está montado entonces el monitor pivota y, además, sube y baja como veis, para ajustarlo vamos a conectarlo, vamos a ver que enciende y vamos a hablar de sus características técnicas Ah, por cierto, no he comentado que también hay dos USB 3.0 en la parte lateral Pues nada, ya está enchufado lo he enchufado utilizando el MacBook Air de 2015 con la conexión Mini DisplayPort que parte del Thunderbolt del MacBook Air a la salida del DisplayPort del dispositivo he bajado un poco la resolución de forma nativa, ya sabéis Quad HD pero esta utiliza yo he utilizado la 1080p la verdad es que calidad de imagen pues es muy buena es una calidad, pues, hombre no solo que esté muy bien calibrado de fábrica sino que, además desde los menús que podemos encontrar aquí debajo podemos seleccionar, pues, tipo de color aparte de esto, pues, vamos a tener varios menús varias opciones de calibración en panel o sea, en el panel y la verdad es que es muy llamativo y sobre todo podéis ver la tecnología ahora mejor la de Infinite Edge que veis que prácticamente no hay ningún borde yo no sé si con un Mac OS se le puede sacar el máximo partido a este dispositivo pero sí que es verdad que está muy bien sobre todo el tema de pivotar y demás si lo comparamos con el iMac 5K que tengo aquí el mío que sabéis que acabo de comprar en el iMac los colores son más vivos pero la diferencia fundamental es que este monitor de Dell tiene su calibración y entonces vamos a necesitar pues calibrarlos a nuestro gusto para que, por ejemplo, quede si queréis igual de vistoso en unos que en otros lamentablemente no tengo el cable porque sabéis que el iMac pues ahora es Thunderbolt 3 y necesita otro cable distinto ya no vale el Mini DisplayPort entonces no he podido probarlo que es lo que quería pero bueno básicamente como son los dos mismos sistemas operativos bueno, de hecho en el iMac lo que estáis viendo es una conexión remota para que veáis exactamente la diferencia aunque no se va a poder ver mejor hombre de hecho el iMac es 5K así que obviamente en resolución no tiene parangón chimpón pero el Dell sí que tiene colores mates vamos, colores perdón el panel mate y tiene por contra del iMac glossy no lo quiero comparar porque no son comparables y es muy bueno sobre todo porque podemos subir bajar, rotar y está muy bien ahora os voy a comentar un poco pues sus características hablamos de un panel con tecnología y un panel switch es decir IPS de toda la vida una pantalla con protección de cristal resistente 3H retrominación LED en 16 no menos resolución 1560 por 1440 en 60 Hz y un ángulo de visión de 178 grados en vertical y en horizontal la relación de contraste estamos hablando de 1001 y un brillo de 350 tiene el tiempo de respuesta de 5 milisegundos tiene soporte VESA obviamente en los giros que ya habéis visto y además el panel también cuenta con la tecnología HDR pero no la de HDR que nosotros creemos sino Dell pues ha implementado una tecnología que le ha llamado High Dynamic Range y es este el HDR pues de Dell y además de hecho lo ponen en asterisco también como decía la tecnología Infinite LED que es el borde de los bordes apenas visibles del dispositivo y poquita así cosa más que realzar os voy a poner las características y además hacemos el análisis cuando esté y pues ya iremos viendo así que nada espero que os haya gustado este desempaquetado un poco ortopédico y si queréis saber cualquier cosa del monitor me lo decís pero el análisis pues no va a ser muy grande ya que lo único que veremos es los menús qué tal funciona con otros dispositivos incluso podréis verlo con el Alienware así que lo dicho buenas tardes buenas noches buenos días gracias por estar ahí adiós gracias